A ver, ya. Ya, 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 ya. Ya está grabando. ¿Quién va a cantar? Nos vemos todos bien. Espera, 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 espera. No te ves, levándate. Si se ve, mire, esta es la criptocita. No, pero le antes de más. Vente, filipiaste para allá para que siéntate. Si, pero espera, en mi provisa, siéntate. Dale, pues. Dale, dale. Uno, dos, tres. Música Y ya se acabó. Pues desde la estrella se acabó. Y todos pasamos mecánica. Con Zaira. Muchas gracias, Miss. Por este semestre. Con ustedes. Me recuerda, Zaira. Siempre estarás en estos corazones. En este milenio. Muchas gracias, Miss. Gracias, Miss. Gracias. Gracias.